Este sábado a las 6.35 de la tarde, invitados a ver Ellas con las novelas. Por supuesto, porque en Destilando Amor, Gaviote estaba en el aeropuerto, llega Rodrigo y hubo reconciliación. Ah, y Rodrigo y Sofía se encontraron a Isadora y Francisco besándose. Y el problema estuvo buenísimo. Recuerden, se lo contaremos este sábado a las 6.35 de la tarde en Ellas con las novelas. Por Telenovelas, emociones que hacen historia. Gracias.